En la Plaza de Armas de los Andes se dieron cita dos grandes escritores e historiadores para hablar y contarnos cómo era nuestra ciudad en los principios hasta los años 70. Una intervención alternada de historia, anécdotas y trazos de la vida que en verdad lograron llevar mi mente a ese tiempo y comencé a recordar lo que sentía en tiempos del colegio. Y no hablo del aburrimiento, sino del interés. A mi alrededor un puñado de gente sentada escuchando con atención lo que nos contaban estos dos grandes literatos. Aprender más de la historia de nuestra ciudad, conocer cómo fue su evolución y hacernos sentir que somos parte de la historia que se está escribiendo. Nos hace sentir un orgullo personal y de esperar que la gente lo haya sentido de igual modo. Al final una conversación con estos dos grandes escritores de la historia de los Andes. Bueno, la verdad las cosas que uno se deja llevar un poco por lo que han sido los hechos históricos. A uno se le vienen a la memoria y como siente pasión por la historia, lo que tiene que hacer es ordenarlos y tratar de entregarlos con mayor énfasis, con la mayor claridad y con el mayor sentimiento a la gente. Porque la idea es poder motivar, la idea es motivar a la gente a quien se interese por la historia. Aprovechar todas las instancias culturales que se presenten en la ciudad, que afortunadamente las tenemos. Asistir a estos eventos, por ejemplo. Ser más amigo del libro, ir a las bibliotecas, consultar. Consultar siempre es bueno preguntar y no permanecer con la duda. Así que ser amigo de los libros. Bueno, fue un placer haber trabajado en esto para la gobernación, colaborando con la Feria del Libro. Básicamente hay muchos detalles de la historia, incluso hasta negróticos, que a veces quedan ocultos, digamos. No porque alguien se lo proponga, sino porque no se han publicado. Los horarios establecidos estaban como reloj suizo. La aparición de Fernando Villegas en el escenario logró captar la atención de la gente que iba pasando y comenzaron a escuchar. Más que hablar de su libro, Memorias de un Amnésico, que tiene mucho que ver con la vida de los años 50 hasta ahora, fue por un transitar de la historia y también de su juventud. Además de anécdotas que más de una vez sacó una sonrisa de los asistentes. Al final, una pequeña intervención para dar a conocer que dentro de un mes saldrá publicado un nuevo libro, que lleva por título Julio César, que es un libro de historia, sin serlo. Mejor esperar a que salga para dar nuestra opinión. Un Fernando Villegas humano, social y sin luces de ser un personaje público, nos pudo atender para comentar de su vida y también su exposición. Yo no sé si presenté libros en realidad, hablé de millones de cosas distintas, pero siempre me gusta venir para acá. No sé, la familia materna mía tiene mucha relación con los Andes, los de Arruí. Y estuve el año pasado y me encantó volver. ¿Qué más te puedo decir? Siempre es bueno cuando uno se dirige a un público que está con buena onda, receptivo, que es el caso que yo experimenté acá. Bueno, yo creo que es un libro bien entretenido y que, bromas aparte, a pesar de lo subjetivo que hay de repente para gente, sobre todo de mi generación, sirve para recordar un montón de cosas. Es como hacer un repaso de la historia de Chile desde el año 50 hasta ahora. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes hoy en día que están en esta luz? Que lean. Eso es todo. ¿Quieren mejorar la educación? Lean. Eso es todo. No hay más. Una feria del libro que en verdad cautiva a mucha gente. Una feria del libro que, bajo su lema, con las letras vive la cultura y el arte, se está convirtiendo en un espacio necesario para los andinos, para cautivarnos por la lectura.